Desde Tecama, Estado de México, el escobar de avaloración. No aguanto un segundo más, te tengo que ir a buscar. No aguanto un segundo más, te tengo que ir a buscar. Tu ausencia me va a matar, no aguanto mi soledad. Tu ausencia me va a matar, no aguanto mi soledad. Pena, dejarte ir, muero de pena. Con la luna y las estrellas, y los nudos de mi condena. De mi condena. Pena, de tu resuelto, mi alma flanqueterá. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. De tu resuelto, mi alma flanqueterá. De tu resuelto, mi alma flanqueterá. Más de tu resuelto. Más frío, mi alma flanqueterá. No aguanto un segundo más, te tengo que ir a buscar. Pena Pena Cante y suero de pena Por la luna y las estrellas Y tu nudo de mi condena De mi condena Pena Pena Y tu recuerdo bien no flagelar Porque estoy dispuesto a hacer lo que sea Para que mi lecho de amor te empiega La vida entera Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.